Yo te dije que no era malo, pero no tengo derecho de ejercer Si me dices de tu vida y de tu vida Si me está bien en el sol, ya no es un paso atrás Si es que ya se está desviva Que seré tu amistad, que me vuelvan a ofrecer Que nunca sufriría Pero no puedo creer Si te dices lo más lejos de tu vida Los vendiamos a mi lado y los cumpliré Hoy te vas, que mi chico te dirá Si te dices lo más lejos de tu vida Si te dices lo más lejos de tu vida Si te dices lo más lejos de tu vida Si te dices lo más lejos de tu vida Si te dices lo más lejos de tu vida Si te dices lo más lejos de tu vida que vení usted hay para los de 20 años que se llevaron los de 20 años hoy vamos a presentarnos una del activazo esto se llama 5 de este donde allá está el señor de la canción él está grabando donde nos ponemos a ver quiero ver un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!